También desde Ecuador rechazan los planes conspiradores en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Precisamente escuchamos parte de las opiniones. Venezuela se vea ya frente a un acoso permanente, eso es parte de la restauración conservadora. Si ustedes creen que esas cosas son espontáneas y que son gratuitas, respeto mucho su opinión, pero ya cuatro meses de contantes protestas, entonces claramente hay una estrategia preestablecida, hay ayudas concretas, etc. Incluso el gobierno venezolano ha denunciado un intento de magnicidio con pruebas importantes, comunicaciones entre los conspiradores.